Pasaste de él, como brisa fogar, y me quedé con tu dulce vida. Después te vi, como brisa fogar, y me quedé con tu dulce vida. Después te vi, la clave noche, cerca de mí, como llama de amor. Rosario, toda la luz del mundo, parece que se fundiera en ti. Te vi pasar, amor, y aquel, y quise hablar para decir que quiero. Rosario, eres el ramo de luna, que pasas queriendo florecer. Rosario, promocas, mi vida, y asalto. Rosario, promocas, mi vida, y asalto. Te vi pasar, amor, y aquel, y quise hablar para decir que quiero. Rosario, rosario, eres el ramo de luna, que pasas queriendo florecer. Rosario, promocas, mi vida, y asalto. Rosario, promocas, mi vida, y asalto. Rosario, promocas, mi vida, y asalto. Pérezuela.